En una reunión que sostuvo el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, con integrantes de la Coparmex, anunció la incorporación de 120 elementos de la Policía Militar para reforzar la seguridad de la capital michoacana. Quiero decir también que estamos ya platicando y arreglando el que se pongan a operar en nuestro municipio 120 policías militares, que se sumarían a este trabajo y estamos trabajando de manera coordinada, el municipio, la gendarmería, el estado y la policía militar. Al hablar del mando unificado, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar dijo que Morelia busca que se dé una coordinación donde los ayuntamientos tengan una mayor inclusión y los ciudadanos también participen. Tres cosas básicamente, la participación ciudadana en la toma de decisiones y que no quedemos excluidos del municipio, que estemos en coordinación, que el mando unificado sea, manda el estado, coordina el estado, pero no excluya a los municipios. Número uno. Número dos, que haya indicadores reales de medición que no estén a cargo del gobierno. Y número tres, que haya mucha claridad de qué pone el municipio y qué pone el estado. Anunció que el municipio se pondrá como meta que, a partir de enero, ampliará su número de policías para mantener la tranquilidad del municipio. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.